Señora, el éxito, Elizabeth, no podía ser de otra manera, el macho Luis Carrion con nosotros. Elizabeth, Elizabeth, es el nombre de mi amanda, aquí quiero, la adoro con todo mi corazón. No pierdo la esperanza de que me hables tú, porque grabando en mi mente tu imagen está. No pierdo la esperanza de que me hables tú, porque grabando en mi mente tu imagen está. Elizabeth, 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 voy soñando, no quería, de tenerse en mis brazos sin saber que me hables tú. Elizabeth, 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 voy soñando, no quería, de tenerse en mis brazos sin saber que me hables tú. No pierdo la esperanza de que me hables tú, porque grabando en mi mente tu imagen está. Elizabeth, 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 Elizabeth ¡Vamos para vivir!